¡Que digan México! ¡Que vamos a hacer algo diferente! ¡Que vamos a hacer algo diferente! Yo siempre quería hacer esto. ¡Que vamos a hacer algo diferente! ¡Suscríbete al canal! 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 muy bello bueno vamos a cantar no se llama no se llama no se como ha podido cantar después de una farinjitia hace 4 días y está enfermo y 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 Con tu carpe quedó quieta a la claridad del alma Y se hizo mar por su cuerpo, mora y toda pura raza Barcelona, Barcelona, dando grito, mató a doblar sus japonas Y se quedó sin aliento el compost de la sardana Y en aquel momento mismo se apagó el sol De la sangre y Carmen Y todo lo hacía de un sol viento y un coral Y Carmen, pero tú lo pretendías Le tocó la de un pago real Cuando pasaste la raya Y tu llama se apagó Ya no cantó la suya Y la guitarra tembló Carmen, Carmen, Carmen Se murió La guitarra tembló Y 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 la guitarra tembló Desde tarde y mañana morruda en el pajar es mi rují Ya murdé, era tu bata moruna de tardos de la vida y sí Cuando pasaste la raya y un llamo se agarró Ya no cantó la subella y la guitarra rechó Carmen, 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 Carmen Se murió, ya hay que pagar Ya me puc 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 pagar Gracias Muchísimas gracias Muy bien, vamos a terminar con... Si no me veo Oiga, hay algo que no me equivoco Su canción, Jimmy Gracias Vamos a terminar con nuestro sencillo Pero con el arreglo para finalizar Espero que les haya gustado Sí ¿Querías cantar algo, pequeño? No Acá con nosotros No habrá ningún problema que digan Que no hay que estar el sábado, ¿no? No, para nada, claro El sábado Déjenme decirlo aquí Siguiente para tocar El sábado tenemos un concierto Bueno, en una compañía que se llama Bácaras Y tengo el concierto en la iglesia de San Diego Luterán Aquí en Coragreco en Fonetia y Galeana Es al recuadro de la calle Va a estar violando también El sábado Es un concierto muy bonito En mi muro está el flyer Yo lo voy a volver a postear Porque es para el sábado Muchas veces ahora de aquí al sábado Yo te lo paso Bueno vamos a finalizar con nuestro sencillo Pero el chico canta y queremos que cante algo Para ustedes ahorita después que terminemos ¿Qué te parece? Vamos a terminar con el sencillo Y te buscamos algo Que te pueda servir Si ahorita lo ponemos para que también pueda cantar algo Junto a nosotros y ustedes lo escuchen Claro que sí Estamos para ayudarnos Déjame saber Ok Más bien Más bien Más bien Más bien Más bien Más bien